Hoy juegan Argentina contra Inglaterra en el Mundial del Fútbol Femenino, ¿lo estás siguiendo? Mira, no lo estoy siguiendo per se, pero sé que juegan, sé que es una oportunidad linda para que el deporte se empiece a difundir. En Argentina me parece que necesito un empujoncito más, estamos bastante lejos de los países per se industrializados que han tomado la aposta en esto. Donde el fútbol femenino se viene desarrollando desde chicos, niveles muy pequeños. Los países por ejemplo como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, tienen programas muy difundidos a partir de los 5 años. Entonces se los apoya, se apoya a las niñas, es muy importante. De cualquier manera me parece que estamos muy muy distantes de lo que es el nivel masculino. En esta lucha justamente la 10 del fútbol femenino, Stefania Banini, pidió que no la llamen la Messi de Argentina, sino que se la conozca por su propio nombre. ¿Qué pensás de eso? Me parece fantástico, me parece fantástico porque estas chicas están recién comenzando a hacer su propio camino. Me parece que si bien es el mismo deporte, tampoco debemos magnificar los dichos de esto. Me parece que quiere la chica, quiere identidad, la necesita. Ella debería ser reconocida como tal, como la 10, como Banina y demás. Así que me parece muy bueno. Sí, no se está dando tanta publicidad como corresponde, pero la verdad que es muy bueno que las mujeres también practiquen fútbol. ¿Qué expectativa tiene con la selección argentina? A nivel mundial está complicado porque el nivel es muy alto, pero yo pienso que Argentina va a andar muy bien. En esta lucha por la igualdad justamente Stefania Banini, que es la 10 de Argentina, pidió que no la llamen la Messi del fútbol femenino, sino que se la conozca por su propio nombre. ¿Qué opinas sobre eso? No, no, es correcto, porque digamos, la mujer tiene que ser, digamos, la tienen que llamar por la mujer que es en sí y no por un hombre. Sí. ¿Qué importancia le está dando? Sí, la importancia que tenemos las mujeres. ¿Qué expectativa tienen para la selección argentina? Que salgamos campeonas. ¿En esta lucha de la igualdad pensás que se debería darle más difusión a este deporte? Y sí, y sí. La 10 de Argentina, no sé si sabe, pidió que no le llamen la Messi argentina, sino que se la conozca por su propio nombre. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, tiene razón. Totalmente. Lo estoy siguiendo, lo estoy siguiendo con la tristeza de que mi selección no está ahí, pero está bastante interesante que le están dando bastante difusión. ¿Cuál es su selección? Colombia. Colombia. Bueno, entonces a hinchar por Argentina. Sí, obviamente, lo estamos siguiendo, viene bien, la verdad, Estados Unidos me sorprendió, la selección femenina hizo mucho, que la masculina no hace casi, pero bien. ¿Pensás que es una oportunidad importante para darle la difusión que se merece a este deporte? Sí, creo que llegó el momento de que le den la importancia que merece. El fútbol femenino viene hace mucho tiempo practicándose y no había difusión en los medios de comunicación, no se hablaba de él, no se transmitía y está bueno que por lo menos se pueda sentar y ver uno o dos partidos en la televisión. Estefania Vanini, que es una de las figuras de la selección argentina, pidió que no la llamen la Messi, sino que se la conozca por su propio nombre. ¿Qué opinás sobre eso? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que así como Messi tiene su nombre y todos los hombres tienen su nombre, nosotras las mujeres también necesitamos el espacio y ella, que es la referente del seleccionado, también lo tiene que tener por ser ella, no por ser la referente de alguien más. Sí, sí, algo había escuchado en las noticias. ¿Qué importancia le está dando? Me parece que tiene que ver un poco con el contexto del movimiento de mujeres mundial, ¿no es cierto? De esta reafirmación de la igualdad entre el hombre y la mujer, siempre respetando las diferencias, pero me parece que es muy positivo que tanto las mujeres como los hombres puedan ejercer los mismos derechos. Hablando justamente de esta lucha por la igualdad de derechos, la 10 de Argentina pidió que se la conozca por su nombre y no como la Messi del fútbol femenino. ¿Qué piensas sobre eso? No sé, a mí me parece que está bueno destacar los talentos y que no todos somos iguales, todos tenemos que tener las mismas posibilidades, pero yo creo que en todos los ámbitos, en el ámbito artístico, yo soy bailarina, en el ámbito de los deportes, en el ámbito de la ciencia, los talentos, el esfuerzo, la dedicación se debe destacar y se debe apoyar. Me parece que habría que llamarla la Messi, sí. Sí, sí, algo estamos siguiendo. Igual les digo algo, para mí no hay mucha difusión del tema, debería haber un poco más y creo que los deberían esponsorear más. ¿Pensás que debería darse más importancia tanto como el fútbol masculino, que la gente lo sigue con mucha pasión? Sí, sí, por ahí el deporte femenino en general debería darle más importancia como al fútbol masculino, igual al fútbol femenino y como les digo, las empresas deberían apoyarla más, creo. Estefanía Vanini, que es la 10 de Argentina, la figura del equipo, pidió que se la conozca por su propio nombre y no como la Messi Argentina, que es el apodo que le pusieron. ¿Qué opinas sobre eso? Y bueno, la están comparando con un hombre, considero que ella tiene razón, que debería clasificarla más por cómo juega y tener su nombre propio y no una comparación de... La verdad no sabía, pero sí estaba al tanto del fútbol femenino que ahora está como furor y la verdad que sí, sabía que estaban jugando, pero no sabía que se jugaba hoy. ¿Qué importancia piensa que deberíamos darle como sociedad a ese partido o a la participación de la selección argentina de fútbol femenino? Y yo creo que es parte de la inclusión que hoy por hoy estamos viviendo, ¿no es cierto? Que la mujer, tanto para lo que es lo laboral como lo que es el deporte, se la está incluyendo más en deportes que antes solo eran para el hombre y hoy por hoy también los puede jugar la mujer, así que me parece excelente. En esta lucha por la igualdad, Stefania Vanini, que es la figura del equipo, pidió que se la conozca por su propio nombre y no que la llamen la Messi argentina. ¿Qué opinas sobre eso? No sé, me parece humilde parte de ella, quizás, que lo considere así. Pero bueno, el tiempo dirá también, ¿no es cierto? Cómo siga su carrera. También para ganar identidad propia y no que se las compare todo el tiempo con los hombres. Seguro, porque inevitablemente se busca comparar la figura femenina en este rubro y masculina en este y hacer esa comparación, pero no está mal, pero bueno, es algo que la sociedad siempre tiende a ser, ¿no es cierto? A comparar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!